éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores de este gran canal espiritismo argas el día de hoy les enseñaré una limpieza muy poderosa con limones para estrancar para tumbar brujería y para traerle el dinero la prosperidad suerte sin más preámbulo comencemos con esta poderosa limpieza casera fácil y sencilla ingredientes de esta poderosa limpieza primero que nada tener tres limones vean 1 2 y 3 y tener bicarbonato de sodio un poquito de bicarbonato de sodio una vela de color blanco un cuchillo y una vasija de barro o un envase de barro o un envase metal metálico estos serían los ingredientes de esta porosa limpia procedimiento de este poderoso ritual de limpieza agarrar agarraremos los limones que tenemos y con el cuchillo vea procederemos a picarlos en cruz los tres limones los pican en cruz así como voy a cada vez llevamos uno este es el segundo pero tienen que picar en cruz ok el segundo así y el tercer limón ya al tener nuestros nuestros limones picados en cruz así como ven acá agarrarán la vasija de barro que ustedes tengan un envase metálico y procederán a introducir los tres limones dentro de su envase ok así como ven acá agarraremos el bicarbonato de sodio y se lo agregaremos arriba del limón vean un poquito de bicarbonato de sodio así ok así un poquito cada limón de bicarbonato un poquito así por encima y adentro un poquito así vean como queda el ritual el bicarbonato sitio para arrancar malas energías y el mismo también destranca tumba brujería es excelente para quitar males de brujería muertos a recostado para destrancar para traer el dinero también porque esto destranca y a la oreja abre camino y llega el dinero las suertes abren los caminos procederán con la vela de color blanco vean acá a colocar la vela en el centro de su envase metálico o donde ustedes tengan los limones la vasija de barro en base metálico encenderán la vela de color blanco y procederán a rezar esta siguiente oración o siguiente conjuro Dios y Señor mío acuérdate de mí líbrame de todo trabajo material o espiritual que me hayan hecho me estén haciéndome devuélveme Dios mío mis antiguas fuerzas para poder librarme de mis enemigos amigo limón ningún poder mágico se ha puesto contra mí porque tú cortará su mensaje limón limón en el nombre del rey Sarai es el mágico conjurado limón lujo del sol la parte de mí y el mal en el nombre del gran poder de Dios y tráeme la prosperidad la suerte la abundancia y el éxito amén y así sea yo les recomiendo que al final de esta poderosa oración recen tres padres nuestros y luego cuando la vela de color blanco se haya consumido por completo ustedes agarrarán los limones los tres limones y se los trujarán de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza se los trujan rara rara como que si se estuvieran enjabonando ustedes se trujan los limones con el bicarbonato los tres limones ya velados con la vela de color blanco y esos limones ustedes lo botan a la basura y tratan o si pueden de verdad botarlo lejos de sus hogares ustedes lo botan a la basura y luego después lo recogen y lo botan bien lejos de sus hogares que eso va a destrancarlos aparta los limones van a recoger con el bicarbonato todas las cosas malas la mala suerte todo tipo de brujería que ustedes tengan y lo van a destrancar ustedes esto de verdad es muy efectivo y esas cosas malas la recogen los limones y ustedes botan sus limones y listo de verdad esto es un destranque una limpieza sencilla fácil pero muy efectiva para destrancar para tumbar brujería apartar la mala suerte y atraer la prosperidad los limones destranquen a la vez traen la suerte de verdad se los recomiendo de corazón en la descripción de este video te dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleve un texto junto con la oración para que todo aquello o aquella que desees realizarlo pueda notarlo con calma amiga o amigo que ve este video si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más videos